¡Vamos, Toconjo! ¡Vamos, Toconjo! ¡Volaron! 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 ¡Vamos, Toconjo! ¡Volámonos allá! ¡Vamos, Toclon! ¡Volaron! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Adriana! oigan que nombre que guanao me cayo para eso allá viene porque es lo que viene volando se voló a ver que no más falta que es el planche es el tercero rollo categoría monto concho si fuera este pueblo me dijera categoría caira es el cojo mío luego es natural y ahí viene muerte risa categoría monto concho ahí viene viene ahí está loco se está quedando atrás está encansando y loquito bueno si este se loimió se jodió si se loimió se jodió si se loimió se jodió si se loimió se jodió tú veras tú veras ¿dónde está la bandera? mira, mira, mira mira se va a secar tú veras la categoría monto concho si no se cae mira allá, mira allá mira allá ay, ay, ay mira donde le pasó de la recta se planchó se planchó ay, ya pasó ya ganó a Chi finalizó la categoría finalizó batera cuadros ya a Chi para ganar dígale a Capotrón dígale a la categoría tranquilo aquí no es la categoría emocionante pero arrancaron muy poco siempre arrancan bien si lo llamaron arrancaron como si está floja John te necesita vea